Bueno, el país se ha conmovido con la noticia de un pequeño que nació prematuro, nació de cinco meses en un hospital del IMSS en Puebla y fue dado por muerto, incluso fue colocado lo que se pensaba que era su cuerpo sin vida en un refrigerador y pues la sorpresa es que este bebé estaba vivo. Y vamos a tener una plática aquí con Santiago Albino, el padre del bebé que dieron por muerto. Le agradezco mucho, Santiago, que me tome la llamada. Sí, buenos días, gracias a ustedes para yo poder decirle al aire lo que me pasó, lo viví en día y gracias a ustedes también. Sí, tengo que hacer una pausa obligada, Santiago. Me gustaría pedirle si es tan amable de permanecer con nosotros en la línea y en cuanto termine la pausa, pues tenemos esta conversación con usted que me parece muy importante para conocer su versión de los hechos. Ok, sí, perfecto. Regresamos enseguida con Santiago Albino, padre de este bebé cuya historia pues ha conmovido a todo el país. Regresamos enseguida. Estoy, 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 papito, siente, papito lindo, siente, mi amor. Está llorando el niño, sigue llorando, está vivo. Lo que ha conmovido a todo el país y le agradezco mucho a Santiago Albino, este padre de este bebé, pues al que dieron por muerto en una clínica en Puebla, que pues esté con nosotros para comentar su experiencia. Santiago, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por hacer viral esto, porque yo viví, lo que me pasó durante la noticia de recibir la noticia de mi pequeño que me dijeron los doctores que estaba muerto. Este parto ocurrió la madrugada del miércoles, ¿verdad? Martes 21 de este mes, a las 4.21 de la mañana, yo a Luz y mi esposa, le provocaron los partos, le provocaron el parto normal que fue para poder expulsar al niño. Entonces le dijeron a mi esposa que era necesario interrumpir el embarazo, como tenía la presión alta, para que no le perjudicara más a ella en sus riñones, su hígado y, por supuestamente, al bebé. Bueno, ¿qué fue lo que les dijeron inmediatamente después del parto, Santiago? Ah, bueno, bueno, una doctora salió a darme informes que ya había nacido mi bebé, pero nació con vida, pero que probablemente no se iba a lograr porque estaba muy prematuro y, pues, era muy chiquito para resistir el oficino de afuera. Posteriormente fui a una trabajadora social como a las 7 de la mañana y me dijo que, pues, mi bebé había nacido muerto. Entonces, ella me entrega la acta de defunción para que yo le dé yo seguimiento al proceso para que buscara yo la compañía de funeral en el cual se iban a recoger a mi pequeño. Nuevamente regresé con la trabajadora social, me dio el pase para que pudiera ingresar el funeral donde está el mosoconio, de inmediato el trabajador de la funeral entra a coger el cadáver. Después, posteriormente, le pide a la trabajadora social que si le podría destapar para yo despedirme de él para que yo lo conozca yo. Bueno, nos llevamos la sorpresa que cuando el trabajador de la funeral lo va destapando, empieza a mover sus deditos, tiene signos vitales de su estómago, empieza a mover su mano. Es cuando él me dijo, ven, acércate, tu bebé está vivo. Dijo, ¿cómo? Dice, sí, dice, ven a ver. Es cuando yo me acerco a la cajita y ya esté, pues, el bebé, cierto, nos percatamos que sí tenía signos vitales. De inmediato yo le dije a la trabajadora social que, por favor, necesito ayuda para que el bebé le den atención médica. Sí, no, no se negaron. Ella habló por teléfono para que le dieran, bajó una doctora y nos dijo, ¿están seguros que todavía está vivo? Le digo, sí, doctora, le digo, está vivo, se está moviendo. No lo escucha, estaba como que llorando. Y sí, lo sacó de la cajita, lo envolvió y se lo llevaron a un lugar para que le dieran estamiento médico. ¿Cómo está ahora? ¿Cuál es el último reporte de su salud, Santiago? El reporte último que yo tuve ayer a las 11 de la mañana es que el bebé está estable, está vivito, lo tienen en una incubadora con todos los medios conectados, ya sea de oxígeno, suero, alimento con un catete sobre el ombliguito, que él está conectado de por ahí también, hacia la boquita. Me dicen que, pues, es un bebé muy pequeño, que no me pueden dar muchas esperanzas para que el bebé sobreviva, pero tampoco no me pueden desilusionar que el bebé va a morir. Dicen, no te podemos asegurar nada porque este procedimiento va día tras día para que cosas que vayan saliendo le vayamos dando atención y para que hacemos todo lo posible para que el bebé se salve. Santiago, para usted esto es un milagro, el resultado de una negligencia, algo que nadie podía realmente pensar que podía ocurrir. ¿Cómo interpretaría usted este hecho? Pues, en una, pues, ya me había yo dado por vencido porque mi bebé estaba muerto. Ya me decía, en cuando yo recibí la carta de defunción, yo lo daba yo por perdido, pero pues, igual el 50% es, yo pienso y creo mucho en Dios, y yo le rogué mucho a Dios para que mi bebé no se lo llevara y, pues, no tuviera con él que no sufriera, que es un inocente. Santiago, me da mucha pena, me da mucha pena con usted, tengo que hacer otro corte, es el último, permítame un par de minutos y quiero preguntarle algunas cosas más sobre este caso que creo que, pues, nos interesa a todos los mexicanos, si es tan amable. Regreso. Bueno, estamos platicando sobre el increíble caso de este bebé que nació prematuro en Puebla, fue declarado muerto y cuando se procedía en los trámites para darle sepultura, pues, se percataron los, un empleado de la funeraria se percató que estaba vivo. Voy a leer rápidamente lo que dice el IMSS sobre este caso en una tarjeta informativa. El 21 de octubre, en la madrugada, se atendió un parto prematuro, del cual nació un bebé de 23 semanas de gestación, se realizó valoración desde el momento del nacimiento, se aplicaron los protocolos del recién nacido prematuro extremo, pero no presentó signos vitales, por lo que se certificó el fallecimiento, fue trasladado al área de mortuorio, al entregar el cuerpo al familiar, el personal médico y de la funeraria se percató que el bebé estaba vivo. De inmediato recibió atención médica de soporte y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Zona Número 20, por su madurez, por su prematurez extrema, lamentablemente su pronóstico de vida reservado. Autoridades del hospital dialogaron con el padre del menor y mantendrán comunicación de manera oportuna sobre su estado de salud. El Instituto investiga el caso conforme al reglamento institucional. Estoy enlazado vía telefónica con Santiago Albino, el padre de este menor, que me dijo hace un momento, me decía usted, Santiago, que usted cree en Dios y le parece que en este caso se produjo un milagro. Sí, como le dije yo, creo que creo mucho en Dios y pues un 50% que creo que Dios me lo volvió a la vida mi pequeño. Pero en una también estoy inconforme porque pues no puedo asegurarme de que los médicos no tomaron el mayor tiempo para que descartar que si mi hijo no tenía signos vitales para proceder al siguiente paso. También puedo pensar que fue una indiscencia de ellos como parte del médico. No sé en qué fallaron, por eso el director me dijo que van a determinar las cosas para encontrar el asunto en qué fallaron ellos, qué fue lo que pasó, por qué el bebito estaba vivo en un lugar que no debería de estar. Por supuesto, este asunto sin duda debe llegarse a fondo en la investigación de cómo pasaron las cosas. Entiendo, Santiago, que ustedes quieren que su hijo se llame Lázaro. Sí, exactamente, se va a llamar Lázaro. Se llama Lázaro. Se llama Lázaro. Pues cuéntenme un poco de su historia familiar. ¿Ustedes son de la ciudad de Puebla o son de algún otro municipio? Nosotros somos del originario del municipio. Nosotros somos a un costado de Tatlauquitepec. La colonia, el ranchito se llama Sonocuausla, Tatlauquitepec, Puebla. Nosotros actualmente estamos viviendo aquí en Puebla, en Amozoc, Puebla. Llevamos cinco años aquí viviendo juntos yo y mi esposa. Es el primer niño que estamos teniendo. Lamentablemente, anteriormente, mi esposa, que había embarazado cuando recién nos juntamos, perdió el niño. Con este ya es el segundo embarazo, pero pues igual lo dábamos por perdido. Pero afortunadamente, Dios es grande y pues ahorita lo tenemos con vida. Gracias a Dios. ¿Usted a qué se dedica, Santiago? Yo me dedico a trabajar en una fábrica de ayudante general, como todo. Y pues el diario va a asistir a labores para, para sí, el dinero es lo principal en esa vida, para uno poder hacer algo, moverse. Yo creo que eso, a eso venimos. ¿Se siente usted apoyado por las autoridades del IMSS en cuanto a que se pueda investigar cabalmente por qué no se determinó que su hijo seguía vivo? Me siento, ahorita, confiado porque hablé con el, con el mero director del hospital general. Él me aseguró que, pues, van a dar las mejores atenciones, tanto como mi esposa, que está internada aún, tanto como el niño, que es un bebé pequeño, y le van a dar todas las atenciones que se merecen. Por una parte, me siento confiado porque el director del instituto, él me aseguró que van a poner mejores doctores en especialidades de ese caso para que estén mejores mis pacientes. Pues, Santiago, nos congratulamos con usted que su hijo esté vivo. Deseamos que pueda, pues, recuperarse, salir del hospital junto con usted y su esposa, y que Lázaro tenga una larga y muy feliz vida. Es lo que deseamos y vamos a estar muy pendientes del caso. Quiero agradecerle mucho, Santiago, que haya estado con nosotros, que nos haya guardado durante las pausas y que nos haya relatado esta increíble historia. Muchas gracias a ustedes por dar esta información al aire y estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias a Santiago Albino. Vamos a estar pendientes del caso de Lázaro. Gracias. 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 Gracias.